bueno que tal amigos sean bienvenidos otra vez aquí a su canal en esta ocasión les voy a mostrar cómo instalar el SAM que contiene el apache maria db y php más pero este ni sepa que se usa pero bueno en esta versión podemos ver que ya no se encuentra la versión del maria sql sino que aparece ya la maria db digo este este gestor está este motor de base de datos a muchos les van a entrar dudas a mí me entraron dudas también ahí y esta es la versión mejorada es como es como un fork del maya sql tiene tiene más cosas tiene las mismas funciones pero tiene algunas algunas cosas extras ya iremos viendo qué es lo que tiene ya iremos descubriendo juntos qué es lo que tiene así que vamos a descargarlo de aquí nos dice SAM para linux le damos cancelar yo ya lo tengo ahí bueno usted le van a dar descargar descargar pero yo no porque ya lo tengo y y pues aquí nos dice cómo instalarlo en las preguntas frecuentes dice cómo instalar linux primero tenemos tenemos que asignarle los permisos necesarios como viene aquí desde la consola abrimos la consola ahí no sé dónde lo tengan ustedes ok entonces buscamos el instalador cabrón es minúscula ok damos cd de descargas vemos que es lo que hay ahí y le asignamos los derechos 755 el archivo el archivo de guion guion linux punto le ponemos así esa esa madre que más vamos a ponerle el sudo por si la juro ok ahí está y ahora sigue para instalarlo como soy bien huevón voy a copiar y pegar como dijo el doctor caos vale más trabajos tutu que arduo damos enter y ahí va comenzará a instalarse que eso se pido dice se encontró un error Vamos a copiar el nombre del archivo cuando va a tallar Ah, es que hay dos tal vez El programa cree que hay uno no más Y va a querer instalar los dos Así que vamos a poner este Creo que hice un cagadero Aguantanme No se desesperen Y no voy a editar el video, le quita lo divertido A esto Veamos los Vamos a quitarlo así Luego le vamos a pegar Esperamos un rato Y ahí va a comenzar a instalarse Le damos Pues como siempre Siguiente Le seleccionamos todo Le damos siguiente Siguiente En algún video anterior Donde dije como instalar el El SAM El SAM pero en Windows 10 Dijeron que debo tener Debo tener todo ya Como un previo De lo que debo de hacer Pero cuando ya tienes Más o menos Más o menos Ahí un previo Pues Pues no te salen Todos los errores Porque ya Ya de este Los evitas Y yo prefiero Que sean los errores Que normalmente Salir Y arreglarlos Ahí en En el mismo video Por eso A la primera Para ver Que errores Podrían salir Y resolverlos Ahí en En el mismo Tutel Vamos a Esperar Que se instale Vamos a Y Y Ya que Este Instalado Vamos a Esperar Mejor Descambulando Bien Ya hemos Iniciado El servicio Y todo Pero Cuando reiniciemos Se va a cerrar Así que Lo que Ocupamos A ver Es como Como ejecutar El panel Para activar Y desactivar Los servicios Así que Para ello Lo vamos a Hacer Aquí De Consola Vamos a Buscar El En el Instalador Digo El 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 Programa Ahí en Donde Se instaló Normalmente Está aquí En Opt Y Está ahí En esa Carpeta Que se Llam Llam Ahí está Y como Podemos Ver Es Este El Que Tenemos Que Ejecutar De Esta Manera Así como Está Aquí Le damos Enter Y ahí Ya se Va Ejecutar Bueno Camaradas Eso Sería Todo Espero Que Les Sirva Este Pequeño Tutorial Y Ya Saben Que Cualquier Detalle Ahí Estamos A la Orden Llam Y Gracias por ver el video